hola para todos cómo están bienvenidos cómo están pasando gente bueno bueno el enriado of entry bueno está recibiendo críticas negativas en steam y realmente bueno dice bueno cuál es el motivo bueno yo voy a decir algo que bueno quizás alguien no le guste pero bueno eso es lo que está pasando sea el juego salió mal salió muy rotos tiene mucha falla principalmente está recontra mal optimizado y bueno eso son cosas y la prensa la prensa de los videojuegos que vota le pone un numerito realmente es lamentable porque bueno solamente porque juegos de the front software le vamos a poner un 95 92 93 de crítica cuando el juego realmente no salió como se tenía que salir entonces me están engañando o sea me estás mintiendo de que el juego es una maravilla técnica cuando el juego está con falla con errores con bug o sea el juego está mal está roto entonces está roto no le pongan nota o sea no lo valoren por la marca o por el nombre por force from software a ver lo voy a le voy a poner 95 porque el juego es de front software no el juego salió espectacular el juego base el juego está espectacular salió muy bien se merecía un 90 o un 95 pero ya cuando me saca este juego el dlc que es grandísimo que está puede estar divino sea la historia puede estar espectacular pero le pones si el juego está roto o sea está fallado tiene bug tiene no está bien optimizado etcétera etcétera porque no tienes que valorar como que fuera la octava maravilla no salió mal el juego entonces hay que valorarlo tal cual o sea si no estamos en que estamos valoramos los juegos por por la marca o sea por quien los hace si lo hace fulano este juego si el dlc este si lo hubiera hecho otra empresa le ponen 70 ahora lo hace from software le vamos a poner 95 no tiene sentido realmente desde el pasado viernes está disponible la ambiciosa expansión del juego de from software y muchos jugadores se están quejando tanto en su elevada dificultad por problemas técnicos bueno la levada fricuda dificultad hay que ser muy pero muy 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 pelotudo para que quejarse por algo que bueno que sabemos que bueno que el juego es así es un soul like o sea el juego es difícil eso está perfecto que sea es más tiene que ser así si el juego fuera fácil bueno yo me estaría quejando porque juego es muy fácil pero bueno pero con los problemas técnicos si eso hay que quejarse lo que más me dan me calienta y me recontra quema la cabeza es que la prensa no 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 o sea qué versión jugó la prensa una versión que estaba que se la dieron pulidita y a nosotros los jugadores no hay una versión de mierda toda rota o sea o lo valoran solamente porque la por la por la marca o sea lo hace from software no le vamos a poner un 70 porque todos lo van a caer encima o no hay que saber hay que empezar a aprender a valorar o sea la prensa que son los que realmente tienen que o sea son los que dicen bueno este juego realmente es es una maravilla el juego pero tiene muchos problemas técnicos muchos problemas técnicos y bueno el juego no salió como se tenía que haber salido o no salió como el juego como el juego base o sea y listo ya con eso y le pones un 80 de nota y listo ya con eso le das a entender a from software que el próximo juego que sea que lo tiene que sacar bien y no lo tiene que sacar para la mierda o sea con fallo con problemas técnicos y cyberpunk en el principio salió re mal o sea estaba re roto cyberpunk después con los con las quejas a parte de la prensa me acuerdo que le había puesto unas notas súper altas o sea le había dado unas valoraciones a europa gigantesca y vos decís guau y la gente lo compró el juego y fue estaba roto o sea estaba roto después lo arreglaron y el juego es una maravilla y todos sabemos que es una maravilla y después salió el dlc y salió perfecto o sea salió perfecto que es prácticamente otro juego más del tamaño y de todas las misiones que tiene es un juego nuevo de cyberpunk prácticamente el de ring el juego salió espectacular pero el dlc acaba de salir con problemas técnicos y todo roto hay que valorar eso y decir no el juego es un 95 pero el dlc es de un 80 o de un 70 porque es la gente va lo compra entusiasmada y después termina pasando este tipo de cosas así que bueno el pasado viernes se puso la venta shadow of entry la esperada expansión de elden ring que como os contamos en nuestros análisis nos pareció excelente al igual que la gran mayoría de la prensa mundial que lo habrá valorado con el mejor juego de los que llevamos de 2024 hipócrita la prensa vandal todo son hipócritas son falsos o sea te están mintiendo en la cara no puede ser loco no puede ser que vayan y valoren algo con notas elevadas solamente porque lo hace from software o sea lo hace from software si este juego lo hubiera hecho no sé manolito es que este juego tendría un 50 porque está todo roto con problemas técnicos o sea tendría un 50 como lo hace from software tiene un 95 hay que empezar a valorar como tienen que ser las cosas si no tiene sentido por eso es sorprendente ver en este que las reseñas en estos momentos son variadas bueno con variadas con tan solo un 65 por ciento de reseñas positivas algo que no es habitual un lanzamiento tan importante y que siempre nos advierte de que algo está pasando y la presa que ustedes que lo jugaron en que le dieron una versión súper súper pulida se las dieron a ustedes y a nosotros los que jugamos y compramos nos dan la versión toda rota sin irnos muy lejos la reseña del juego original son muy positiva con un 92 por ciento en valoraciones positivas entonces qué está pasando y ya o enri un 92 por eso digo la gente el juego asesorio espectacular y es espectacular buenos problemas con la dificultad pero no sólo es eso como ya nos advertimos no traen a decir la dificultad ya o del rey es muy elevada y muchos jugadores se están quejando por eso bueno eso es una estupidez o sea el juego yo me quejaría si el juego fuera fácil o sea si el juego es fácil yo me quejo o sea me tengo que quejar porque es un solo like o sea todo jugar un juego difícil ahora por ejemplo sale el juego del mono este el bucón y si es fácil yo me voy a quejar porque juego es fácil o sea no tiene sentido si es un soul like así que bueno y muchos jugadores están quejando por eso y bueno tanto es así que la propia banda y nanco lo distribuido del juego ha tenido que publicar en equis en twitter un consejo para que las cosas sean más sencilla aumentar el nivel de la bendición del árbol ombrio algo que se realiza encontrar los fragmentos del árbol ombrio que en nuestra guía tengo vamos a contar dónde encontrarlo obviamente tiene que elevar el personaje para poder ser más fuerte y poder matar los enemigos si nos fijamos en las críticas negativas más o menos argumentada como suele ser habitual algunos jugadores están quejando la elevada de facultad bla 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 algo que en los juegos de front of the way pero parece que esto no alcanza que alcanza nuevos límites del lc con combo interminable e impredecible con movimientos erráticos que hacen muy difícil aprender sus patrones de movimiento y poder defenderse que califican incluso con de tramposo bueno eso no lo podemos a ver está bien yo lo veo bien o sea si o sea los los soul light se caracterizan porque los enemigos son fuertes o sea te pegan una o dos veces te matan la idea es que no te no te peguen o sea tratar de que no te peguen esquivar todos hacer combos y bueno y tratar de bueno de matar a los enemigos tratando de perder la oportunidad de dañarlos esa es a la base o sea es algo que es así los soul light pero bueno cuando los enemigos suelen tener un patrón o sea un patrón de ataque nosotros tenemos que aprendernos ese patrón cuando lo va a ser el enemigo o sea mirar al jefe y cuando el jefe está haciendo eso nosotros vamos y bueno lo aprendemos y listo cuando el enemigo va a ser ese combo nosotros tenemos que tratar de esquivar todo lo que hace para después poder pegarle bueno y bueno así más o menos se caracterizan los soul light pero en este caso bueno los enemigos suelen hacer los movimientos muy o sea los hacen difícil entonces bueno son con movimientos erráticos así que hacen difícil aprender los patrones de movimiento y bueno lo quizás el veterano de los soul light a esto no le gusta o sea un veterano de soul light que se jugó a todos los juegos soul dark soul y todos los juegos bueno esto no le gusta o sea no le gusta porque es diferente o sea el juego está es como que quiere y no yo pienso que acá fueron software como que quiere innovar o cambiar eso o sea lo que ya estaba lo que se viene jugando desde hace año en los juegos o en los soul light así que bueno eso no lo veo mal o sea pero bueno hay gente que se está quejando también por eso así que bueno pero las quejas no sólo son por la dificultad sino también por su rendimiento que según algunos jugadores ha empeorado respecto al juego original tras la llegada del último parche de esta manera las quejas por la dificultad las más mayoritarias junto con los problemas de rendimiento están haciendo que en estos momentos que las críticas en steam de la expansión sean variadas o sean variadas hace unos días el presidente de fronzo white director la mayoría del juego de más éxito miyasaki habló sobre la dificultad de su juego explicando que es una parte de su adn y que no podrían ser otra manera es que yo la dificultad la veo bien a ver quizás esto bueno de los patrones que los que hacen combos interminables impredecible de ese tipo de cosas con un movimiento errático yo te lo puedo llevar porque bueno el veterano de los soul light le gusta otro tipo de cosas quizás con esto bueno fronzo white está digamos bueno es queriendo cambiar un poco lo que es un soul light o sea innovar hacer algo un poquitito diferente para bueno para para que no venga no se venga jugando a lo mismo desde hace añares porque hace años que se viene cuando así así que bueno pero problemas técnicos tiene que me estás hablando el juego está mal entonces vos como prensa tenés que si mirar el juego está mal tiene estos problemas etcétera etcétera entonces acá me va a entender dos cosas o la presa no lo tocó o sea no lo jugó no lo jugaron solamente a no es por un software es el denry le vamos a poner 95 90 80 100 de nota cuando realmente el juego no salió como tenía que haber salido esto se lo hubiera hecho como ya digo una una desarrolladora cualquiera lo hubieran puesto un 70 un 50 lo hubieran avasallado pero bueno como es fronzo war le dan buena nota y no tiene que ser así realmente no tiene que ser así hay que valorar cómo salió el juego y eso es lo más importante más que nada para no engañar a la gente a la gente que te mira en la revista lugar donde escribe el blog así que bueno gente no sé qué piensan obviamente me van a decir de todo porque bueno hay mucha gente muy fanática y cerrada con estas cosas y bueno bueno yo puse acá en en twitter algo también bueno el dlc del denrín ha salido rotísimo y los hijos de puta de la prensa le ponen un 100 donde me quedaron esos tiempos donde se le valoraba todo en los videojuegos y bueno acá hay gente que está de acuerdo y hay gente que te empieza a decir de todo obviamente por el simple hecho de que difícil es igual bueno a roto por no sé jugar y bueno y todas y yo no sé por qué juegos con guía si trae y bueno la gente está bueno están los que si te dicen bueno si el juego está roto está mal y bueno lo que te dicen lo que el juego no está no salió como se esperaba así que bueno pero la prensa siempre valora las cosas por su marca y no por cómo sale esto me hace acordar mucho más que sea a los juegos de playstation que valoran solamente porque es playstation y no valoran el juego como tal ahora han salido juegos muy rotos bueno como espiderman 2 por ejemplo que salió rotísimo y estuvo nominado hago a goti encima es algo que vos decís pero como un juego que está súper roto súper roto me lo vas a poner en los gotis o sea spiderman sale para el mando salió súper roto hubo trillones de vídeos de buques trillones y no puede ser que hasta lo nominen para goti el juego no sea malo pero solamente porque es de playstation o sea si lo hubiera hecho marvel si bien el juego lo hubiera hecho no sé disney no le ponen esa nota o sea no le ponen esa nota porque es así hay que ser justo y realista pero bueno como lo hace como lo hace playstation le pusieron esa esa nota así que bueno gente no sé qué qué piensan ustedes sobre este tema pero bueno la prensa tiene que empezar a valorar más a lo que realmente bueno lo que es el juego cómo sale y o al menos bueno poner el 90 o 100 pero al menos decir bueno el juego tiene muchos problemas técnicos no está no salió como el juego base y bueno y bueno irá gente después verá si comprarlo o no saludos para todos no se olvide dejar el like si le gustó el vídeo o un dislike igual no hay problema no se olviden suscribirse que gratis eso es lo más importante así que bueno salió para todos hasta pronto chau